Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a la trigésima tercera edición del micro noticiero de UCI Deportes. La selección peruana partió esta tarde rumbo a Santiago para enfrentar el viernes 13 de noviembre al combinado chileno por la fecha 3 de las eliminatorias a rumbo a Qatar 2022. Antes de subir al avión, el entrenador de la blanquirroja brindó una conferencia de prensa y esto fue lo que dijo. Nosotros solamente pensamos en ganar, sabemos que hemos enfrentado una selección muy difícil, que durante años ya vienen demostrándolo, pero siempre nuestra intención es poder sumar. Pueden jugar, cualquiera puede jugar de titular, en la medida que nosotros lo consideremos, los muchachos que vienen es para jugar, o sea, no vienen para... En algunos casos podemos contemplar que no solamente estén considerados para jugar, sino también los queremos conocer desde el punto de vista como es, como persona, si se integra el grupo, o sea, explicarle un poco la metodología de la selección y que ya se vayan integrando. Chile tenemos un gran respeto por no solamente lo que han conseguido durante todos estos años, los procesos, sino que son jugadores que le han dado mucha satisfacción al país, o sea, y bueno, ahora han regresado, son muchachos que regresan, que tienen mucha experiencia. Asimismo, el mediocampista de la selección peruana, Renato Tapia, señaló que el duelo ante Chile será muy duro porque harán prevalecer su condición de local, pese a que dicho partido se jugará a puertas cerradas. Destacó además la presencia de los nuevos convocados. Chile es un rival muy duro independientemente si tiene jugadores o no, creo que siempre ha dado la talla y sobre todo en casa, se ha hecho muy fuerte, no importa quién juegue, yo creo que la idea de Chile siempre es jugar al fútbol, tratar de salir a ganar y creo que esta no va a ser la excepción, sobre todo si se trata de nosotros, así que ojalá se pueda dar los tres puntos. Solamente contra Chile, sino contra todas las selecciones, es difícil por ahí no tener a la hinchada local, así que nada, a tratar de dejarlo un poco de lado y enfrentarnos 11 contra 11. Sí, son jugadores con mucha calidad, incluso Renato Solís también es un muy buen arquero, así que nada, ojalá que se incorporen y que traten de afinarse un poquito más en estos días y que les vaya bien, la verdad que a Jampier lo conozco hace mucho tiempo, así que nada, ojalá que le vaya bien incluso a Gianluca y a Renato también. Por otra parte, quien tuvo que bajarse de la aeronave fue el volante del England de Holanda, Sergio Peña, quien sufrió un desgarro en su pierna derecha durante las prácticas del último martes. Estos percances son los que realmente nos duelen, realmente, o sea nos duelen por la expectativa de los muchachos, entonces bueno, por el momento para este partido no tenemos pensado convocar nada y bueno, estuvimos encima de Sergio, y ahora toca ir a resolver algunas cosas respecto a lo que quiere para la recuperación, la selección facilitar del todo para que se pueda recuperar en los días que está acá con nosotros, pero a lo mejor el club quiere que viaje urgentemente para allá, entonces es algo que se irá resolviendo. Por otra parte, vale indicar que durante 82 partidos, entre oficiales y amistosos, peruanos y chilenos han medido todo su poderío en el denominado Clásico del Pacífico. Las estadísticas favorecen notablemente por un amplio margen al conjunto de la estrella solitaria. La Roja suma en su historial 44 triunfos sobre 23 de los nuestros. Ambos seleccionados han igualado en 14 oportunidades. Sin embargo, en los dos últimos años, los resultados han sido favorables para la Blancirroja. Los dirigidos por Ricardo Gareca han sabido conseguir rotundos triunfos ante el rival de toda la vida. El 12 de octubre de 2018, en Estados Unidos, Perú derrotó 3-0 a su par chileno en partido amistoso. André Carrillo y Pedro Aquino fueron los autores de la conquista. Un año después, en la Copa América de Brasil 2019, la Blancirroja también se impuso sobre los mapuches por el mismo resultado, con anotaciones de Edison Flores, Yoshimariotu y Paolo Guerrero.